Esta escuela está orientada a toda lo que sea la educación a las personas con discapacidad visual y también auditiva. Nosotros por esta parte estamos en la sección de ceguera y baja visión. Estamos aquí justamente porque estamos en un proyecto de difusión de los talleres que tenemos, que brindamos de forma gratuita. Que son, bueno, no sé si lo... Nosotros enseñamos braille, que es toda la parte de la lectoescritura para personas con discapacidad visual. Y ceguera, orientación y movilidad, que es el uso del bastón. Aprender a moverse de forma independiente en espacios cerrados y abiertos. Actividades de la vida diaria, que es todo lo que tenga que ver con aprender a hacer todo lo que uno hace en la vida, digamos, desde prepararse un mate a cocinar, a barrer, a limpiar. Muchas veces eso sucede cuando una persona adquiere la discapacidad visual en un momento de su vida y esas cosas las hacía antes y tiene que volver a aprenderlas o adaptarlas de alguna forma para poder seguir haciéndolas. Eso también enseñamos. Por decirte un ejemplo fácil, una persona sabe prepararse el mate y después cuando queda ciego por algún accidente o por alguna patología, le dificulta. Hay formas de aprender, hay formas de buscar la técnica para poder seguir haciéndolo. Y en eso con los otros ejemplos también. También lo que tenga que ver con la reeducación funcional en adultos, cuando también pasa a que adquieren la discapacidad visual, está ligado a lo anterior. ¿Cómo en otras actividades, cómo puede ser un trabajo, cómo se lo puede refuncionalizar? Muchas veces se puede enseñar a seguir con el mismo trabajo o actividad y otras veces, obviamente, por ejemplo, si manejabas un auto en remisero no podés seguir manejando, pero se puede sí enseñar otras actividades de forma laboral. Hacemos integraciones, acompañamientos en integraciones de chicos en nivel inicial, primaria, secundaria y universidad. La integración significa hacer el seguimiento, hablar con los docentes, tener reuniones semanales o quincenales, ayudar con lo que sea adaptación de materiales, ir siempre informando a los docentes y acompañando en todo lo que ellos o las dudas que ellos les puedan surgir. Después tenemos talleres específicamente para alumnos que concurren a nuestra escuela, que son de música, de radio, de teatro. Tenemos de natación, educación física, donde abarcan diferentes actividades físicas y además ciclismo en vici doble y computación, con todo el sistema de lectores de pantalla para personas con ceguera. ¿Esta es una escuela que está orientada para personas tanto que han tenido la ceguera desde que nacieron hasta, como nombrabas, personas que lo adquirieron después por un accidente o por otras razones? De cualquier forma, sí. Hay personas que de nacimiento ya tienen la discapacidad visual, que puede ser baja visión o ceguera, o que adquirieron en cualquier etapa de la vida. Tenemos personas que la han hasta adquirido de adultos, por decirte un ejemplo, por diabetes o por alguna enfermedad, a los 60, 70 años, y bueno, van y están interesados en aprender el braille o usar el bastón porque quieren moverse en la ciudad. Eso no hay, no tenemos ni límite de edad ni tampoco requisitos, digamos, de tipos de discapacidad, digamos, de cuándo la adquirió o si la adquirió de nacimiento. Eso es igual para todos. Somos un equipo de docentes que hemos estudiado y tenemos un referente docente que es Leandro Sereno, él es ciego y trabaja como docente en la escuela, enseñando todo lo que sea la parte informática, computación y tecnologías, digamos, porque también está en el teléfono que se aprende a usar con un lector de pantalla. Sí, ¿quiere comentar Leandro? Contanos un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, mirá, yo pierdo la vista hace 10 años y hasta ese momento yo no tenía ni idea, que existía la escuela en Concepción. Me dicen, un amigo me comenta que me acerque, que vaya, que podía aprender muchas cosas. Yo hace un momento decía, ¿para qué voy a ir si no veo? ¿De qué voy a ir a una escuela? Y me dicen, no, pero hay muchas cosas que podés llegar a hacer. Bueno, me acerqué a la escuela y sí, realmente sí, por ejemplo, una de las cosas, el uso del bastón, que te da la independencia de poder salir solo, no tener que estar esperando a que alguien te lleve, te saque, lo que es, bueno, la compu, que te da la posibilidad de chatear, de leer diarios, por medio de internet, usar el correo electrónico, el Facebook, y bueno, para todo lo que se puede usar la compu, por medio de lectores de pantalla, celulares también con lectores de pantalla, y te demuestra que hay un montón de cosas. No es que vos perdiste la vista y decís, uy, no veo, me tengo que quedar encerrado en mi casa, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No, al contrario, podés hacer un montón de cosas. Lo que decía hoy Luca es lo de preparar el mate. A mí antes me encantaba agarrar, me encantaba tomar mate, iba y preparar. Yo después que tuve el accidente yo decía, no, tengo que esperar que alguien venga, prepara un mate para que me convide. Y bueno, ahora aprendí que no, que yo solo puedo calentar el agua, echarlo en el termo, cebarme un mate yo solo. Eso como tantas otras cosas, no se acaba la vida por perder la vista. Y del desconocimiento de la existencia de esta escuela a formar parte y ser uno de los docentes. Sí, 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 tuve cuatro años como alumno, que fue donde aprendí, aprendí todo. El tema del braille también, que es algo muy importante, porque te permite poder tomar notas, agendar o teléfonos o cosas para escribir, porque no siempre vas a andar con una computadora para todos lados. Entonces, el tema del braille también es muy importante, es algo que también aprendí en la escuela. Y bueno, me dio la posibilidad de pasar a ser parte de uno de los profes ahí en la escuela. Bueno, ¿y cómo es un poco, cómo está compuesto el grupo de alumnos? En tu caso como docente, tenés alumnos de diferentes edades, ¿cómo es un poco, cómo funciona? Bueno, yo tengo alumnos de edades jóvenes de 16, 17, 21, y había, estaba yendo el señor este que tiene 76 años, que también estaba tratando de aprender la compu, con un poco más de paciencia, o sea, ¿viste? Por ahí, no, que por ahí son personas que tal vez nunca usaron una computadora, pero tranquilo, enseñándole, y el lector de pantalla es un programa muy fácil de usar, muy accesible, muy práctico, que hasta una persona de 70 años que jamás había tocado una computadora, ahora está empezando, por ejemplo, a escribir en Word. O sea, no, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Romina, por tu parte también nos comentabas fuera de cámara que está la intención de hacer un seguimiento en cuanto a las escuelas, ¿cómo es un poco el trabajo en ese caso? Claro, nosotros lo que hicimos primero fue hacer una campaña de difusión, mandándole por medio departamental a las escuelas información de cómo detectar casos en la escuela primaria o secundaria, ¿no? Porque por ahí surgen que las maestras tienen más contacto con los chicos y pueden ver en el transcurso del aula si el chico se acerca mucho a la hoja, si se tapa un ojo para ver, si esfuerza la mirada para ver si alcanza a ver el pizarrón, si le arde los ojos, le duele la cabeza. Son todos ítems que, a través de un folleto que enviamos a las maestras, para que sean ellas quienes le sugieran a la familia enviarlo a un oculista, y que sea el hostalmólogo el que decide si tiene que participar de nuestra escuela o no, digamos. Porque muchas veces son casos que solo con una ayuda óptica se soluciona, ¿sí? Pero por ahí también nosotros nos encargamos desde la escuela a hacer un asesoramiento a esa escuela. Muchas maestras, bueno, bueno, fue al hostalmólogo, tiene lente, ya está, ¿no? Por ahí hay que hacer algunas adaptaciones en cuanto al material, tal vez la letra más grande, usar el pizarrón de diferente forma, sentarlo en otro lugar, ver cómo es la luz que entra. O sea, hay muchas cosas que por ahí nosotros desde la escuela, cuando tienen casos así nos llaman, nosotros venimos, lo asesoramos, y entonces se puede hacer mejor la educación del chico. ¿Y hacen también un seguimiento en el caso de la escuela que lo solicite? Exacto, se hace un seguimiento durante todo el año, y siempre al principio de año se vuelve a ver y a evaluar el chico, porque a lo mejor en el transcurso puede haber perdido, o puede haber ganado algunas, a ver, ¿cómo lo explico? Haber adquirido otras formas para que a él se le haga más fácil. Entonces hay cosas que se van cambiando, si antes usaba un papel amarillo y ahora puede con uno blanco, usamos el blanco. O sea, son diferentes cosas que se pueden ir cambiando, y que nosotros de la escuela lo seguimos acompañando. Tanto a los chicos que son integrados desde nuestra escuela, aquellos que tienen más problemática visual y necesitan el braille, o algunas otras adaptaciones, lo hacemos al seguimiento, sino también a aquellos chicos que no son de nuestra escuela, pero que necesitan un acompañamiento para lo que es todo esto que tiene que ver con lo ambiental. Lucas, ¿el ciclo electivo comienza en marzo y finaliza en diciembre? ¿Cómo es un poco eso? Exactamente, el ciclo electivo es igual a cualquier escuela primaria común o especial. Terminamos el mismo día que terminan los chicos en la escuela primaria, y comenzamos el mismo día también, es igual. Por ende, en enero va a estar cerrada la escuela, y febrero también 15 días. Bueno, ¿puedes decirle a los televidentes de Basaviloso los números de contacto, la dirección donde pueden acercarse o llamar para tener más información? Sí, estamos ubicados en la calle Juan Domingo Perón, 749, esquina Cochabamba, Juan Domingo Perón y Cochabamba, por ahí al que conoce es bien enfrente de la UTN, y los teléfonos para comunicarse son 03-442-4281, por cualquier consulta, gustosamente para responder, llaman y piden hablar por alguien encargado de la sección de ciegos, porque como te contaba, son dos escuelas en una, la de sordos y la de ciegos, pero piden hablar con Romina, Leandro, mi nombre es Lucas, y gustosamente le podemos aclarar cualquier duda o cualquier consulta, de lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde. Perfecto, bueno chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.